Pánchez recibía Independiente, cuarta fecha del torneo final, Luquita Sky 89 formaba con Rojas, Cáceres, Escobar, Celarayán, Rayja, Becker, Monzón, Cardoso, Baez, Grafland y Lafoncho. La primera la tenía Independiente después de sacar a Bola, Rojas cabeceaba, pero la pelota se iba afuera, nuevamente Rojas, habilitaba a Lucas Celarayán, el arquero Servio muy bien tapaba la bocha esa. Otra pelota más, taquito para Escobar, Servio nuevamente responde de excelente manera, Fusito por acá, por allá le quiso pegar, no pudo, porque entre Cardoso y Rayja le cometían penal, ahí vemos nuevamente. El encargado de patear era Domingo, pegaba la pelota en el palo, se salvaba Independiente y Escobar quería salir limpiamente y lo lograba. Noir, por acá, por allá, derecha, izquierda, pero el remote era muy defectuoso, ya estamos en el segundo tiempo, nuevamente Tito Noir echaba el centro para Fusito, la pelota apenas la mía del travesaño. Cambios en Independiente, Martínez y Chávez adentro, Escobar y Cáceres eran los que se retiraban. Retiraban el Pochi y Chávez, pausa, pelota para Celarayán y el rojo se ponía 1 a 0 en el marcador cuando iban 68 minutos de partido. Vemos el pase de Rojas, Chávez hace una pequeña pausa, espera que entre Rojas, Pedro le ganaba Celarayán y este la convertía. Primer gol en el torneo final para Lucas, Noir, otro nuevo centro esta vez para Bertolo, la Foncio corta de muy buena manera. Otra pelota de Chávez en profundidad para el pibe Martínez, zurdazo y Servio respondía extraordinariamente. Independiente le ganó a Banfield por 1 a 0. Independiente recibió a Arsenal de Sarandí, el conjunto de Luquitas cayó 89, venía a segundo con 10 puntos, noveno Arsenal con 6. Independiente presentaba a equipo alternativo, Rojas, Piscini y Escobar, Celarayán, Montserrat, Becker, Monzón, Cardoso, Weiss, Grafland y D'Afoncio al arco. La primera la tenía Independiente en los pies de Celarayán, Moyano respondía de muy buena manera. Otra situación más para Independiente, Rojas y un calco, la de Moyano como la anterior. Por acá, por allá, le iba a pegar Carrera, la Foncio se la encontraba en el área chica. Otra situación para Arsenal, Martínez se la pegaba, por arriba del travesaño. Otra situación más para Arsenal, pero esta vez ya estamos en el segundo tiempo. Por acá, por allá, la encontraba nuevamente D'Afoncio en el área chica, Chávez, Cáceres, Martínez adentro, Escobar, Montserrat y Rojas eran los que se retiraban. Buen enganche del pochichave, le pegaba, reventaba el ángulo, se salvaba a Arsenal. No hubo tiempo para más, Independiente y Arsenal empataron 0-0. Lanús recibía Independiente, un Lanús puntero con 15 puntos, tercero octavo el rojo con 11 puntos. La primera del partido, pelota para Piscini, enganchaba, por acá, por allá, le cometían penal. Vamos a ver nuevamente la repetición, cómo le agarraban la camiseta al capitán de Independiente. Escobar le pegaba a Ustari, se quedaba paradito en el ángulo. Se la clavaba el 20 de Independiente, el rojo vestido de azul, le estaba ganando a Lanús por 1-0. Situación para Lanús, ahora, Pela, se la bajaba a Cosaro, esta se la daba Romero, surdazo, y la pelota se iba bastante lejos. Otra situación más de Balbi, casi la quería colocar al ángulo, moviendo a Foncho respondiendo en dos tiempos. Romero, pelota para Cosaro, derechazo, por arriba del travesaño, atacaba y atacaba a Lanús, lo quería empatar. ¡Astina! Extraordinaria respuesta de D'Afoncho, luego en el rebote no pudo concretar. Vemos cómo la saca casi en la línea, incluso una de más a Astina, por eso se le fue la pelota por la línea de fondo. ¡González! Atacaba nuevamente Lanús, segundo palo para Astina, la pelota se iba afuera. ¡González! Derechazo y esta vez sí pudo concretar Lanús, luego de tantas situaciones, iban casi 55 minutos, el granate se ponía 1-1 en el marcador. Segundo gol en el torneo final para González. Cambios en Independiente, entraba Chávez, se retiraba el paraguas rojas, Martínez entraba y el que se retiraba era Escobar. Piscini por acá, por allá engancha nuevamente, pase para Chávez, la pelota le quedaba a hacer a Rayán. Toque y toque Independiente no encontraba un hueco para pegarle, hasta que iba a encontrar nuevamente a Piscini. Media vuelta, zurdazo y Ustari extraordinario sacando la pelota. Vemos una falta sobre Grafland, se iba a retirar lesionado. El cambio vendría por Monzón. No hubo tiempo para más, el rojo y el granate empataron 1-1. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!